Gracias por suscribirte. Kate y Guillermo celebran la Navidad antes de tiempo con sus hijos. Luis divierte a la galería, una vez más. El viernes 8 de diciembre, Kate y Guillermo asistieron al concierto The Gather at Christmas en la abadía de Westminster con sus tres hijos George, Charlotte y Louis. Louis de Cambridge asistió el viernes 8 de diciembre a su primer concierto juntos en Navidad en la abadía de Westminster. Como de costumbre, el niño de cinco años entretuvo a la multitud soplando la vela de su hermana Charlotte mientras sus padres, Kate y Guillermo, y su hermano George miraban perplejos. Mientras que el menor iba vestido con una elegante chaqueta de guisantes, el mayor de los hermanos llevaba traje y corbata como su padre. Kate Middleton optó por un total look blanco, con pantalones Holland Cooper, abrigo Chris skirt, zapatos y ambito rosy, bolso mosaic nano y pendientes Van Cleef y Arpels. Charlotte, por su parte, optó por un adorable abrigo rojo. Por tercer año consecutivo, Kate Middleton reunió a la familia real para cantar villancicos. Entre los invitados se encontraban las princesas Beatriz y Eugenia de York, la duquesa de Edimburgo y Pipa Middleton y su marido James Matthews, estuvo ausente el rey Carlos III, que se encontraba en Tedbury para una visita a Igrove House. A través de su cuenta de Instagram, la pareja dio las gracias a todos los que hacen tanto para apoyar a los bebés, los niños pequeños y las familias en nuestras comunidades en todo el Reino Unido. El evento está organizado por la Rural Foundation Center for Early Childhood, una fundación creada por la princesa en 2021. Gracias por ver el video.